Es difícil de digerir. Es que eso me dejó boquiabierta. Yo estoy muy impresionado. Oye, pronto llegaremos al fondo de quién le da una golpiza a quién. Pero por ahora, hay que gozar de nuestra compañía. Mi experiencia en Abos Academia ha sido realmente increíble. Me esperaba algo así, pero no un nivel de exigencia tanto emocional como creativo como físico. Lo cual me parece espectacular. En este ciclo, los profesores, cada uno me parece que tiene un conocimiento tremendo y único en su área. Lo cual hace que a la hora de hacer trabajos, se complemente cada materia con la otra. Y nos sea más fácil a la hora de aplicar el conocimiento que ellos nos están transmitiendo. Bueno, mi experiencia con Abos ha sido maravillosa. Siempre había querido estudiar doblaje de voz. Y siempre pensé que quería seguir los pasos de mi papá. Entonces, se me dio la oportunidad y entré a la academia. Y ha sido una de las mejores experiencias que he podido tener. He aprendido diferentes cosas. Por ejemplo, he aprendido a mejorar mi respiración. Incluso mi comprensión lectora y mi lectura, la pronunciación de algunas palabras en español, de algunas consonantes, de algunas sílabas. En el momento que voy a grabar allá en el estudio, el mundo cambia totalmente. Y es una experiencia que no se va a saber hasta que se viva. Bueno, después de ese tremendo trancón, finalmente llegamos al concierto. ¿En serio se fue tu mejor maquillaje? Solo encontré un labial. Para mí, este curso de Abos Academia ha sido un viaje de aprendizajes espectacular. Especialmente porque vengo de un trasfondo de periodismo y actuación. Entonces, para mí, la voz es mi instrumento más importante. Y haber tenido la oportunidad de llegar hasta aquí y poder hacer esa gran exploración de mi voz junto a profesionales tan grandes como lo son nuestros profesores aquí en el curso. Los cuales nos han enseñado diferentes herramientas, técnicas vocales. Nos han ayudado a neutralizar el acento y muchísimas otras herramientas fundamentales para poder progresar en este campo de acción relacionado con la locución y con la voz. Realmente he sentido que desde el inicio hasta ahora, la cantidad de cosas que he aprendido y el proceso que he llevado ha sido increíble. El crecimiento que he llevado ha sido increíble. Eso, aunque te dan mucho dinero. ¿Qué dices? Me encantan los viejos verdes con la barriga grande y peludos como osos y que sus pies vuelan a pescado. No, cochina. ¿Cómo te aguantas eso? Yo quiero resaltar que nos han formado como profesionales autónomos. Algo muy importante para los tiempos de hoy, después de la pandemia, es que nos han enseñado desde el principio hasta el final a crear nuestros propios proyectos. Ha sido increíble ese intercambio cultural también con mis compañeros y con mis profesores que también están en diferentes países. A mí me fue súper bien, era casado, además me regolvino en mi camiseta. ¿Cómo era que se llamaba? Lucho. Lucho. Ay, cochino. Lucho sinvergüenza. Hola a todas. ¡Ya! ¡Es mía! Wow, no, esperen, no soy una niña. Yo también vine a conseguir un chico en Tinder. ¿Con ese tamaño? Aunque no parezca frente a ustedes, tengo 30 años y vengo de otra dimensión, donde los hombres fueron reemplazados por robots, por eso vine aquí. Siento que este mundo de locución y doblaje es hermoso, siento que es una nueva pasión en mi vida y me encanta. Estoy súper comprometida con ello, me motiva y bueno, hay muchas personas increíbles alrededor apoyándonos. Las personas que componen como tal la voz academia son personas con mucha trayectoria, con mucha experiencia y muy talentosos, así que ¿por qué no aprender de los mejores? La metodología es muy buena, uno puede literalmente estar desde cualquier parte del mundo y aprender y trabajar y ser su propio director en muchos proyectos y tener personas supremamente capacitadas para que te ayuden de que tu proyecto sea aún mucho mejor. Gracias por ver el video.